¡Ay, Casito, Casito! ¡Ay, Casito, Casito! ¡Ay, Casito, Casito, Casito! ¡Ay, Casito, 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 Cas ¡Qué lindo es, Casito, para la lloró! ¡Ay, Casito, Casito! Tú tienes tu novia que es el Guadalajara ¡Tanta bonita, pero que es la madrata! ¡Qué lindo es, Casito, en mi guadalajara! ¡Ay, Casito! Si me gusta escuchar a los mayas y cantar con el alma ¡Feliz las canciones! Oír como suenan los chorarrones ¡Listar la inseguridad con los palestones! ¡Ay, Casito! ¡Casito! ¡No te lajes! ¡Casito! ¡No te lajes! ¡Casito! ¡No te lajes! ¡No te lajes! ¡Casito! ¡Nos te lajes! ¡Casito! ¡Y carajo con el corazón! Que no me amóñito de mi corazón A mí no me amóñito de mi corazón A mí no me amóñito de mi corazón Que grito el santito ¡Para ver el corazón!